Saludos amables televidentes, para mí un placer estar junto a ustedes en el noticiario en marcha. El baloncetista Joan Quimencía y su equipo Gimnasia Grima de Comodoro Rivadavia aparecen en lugares de privilegio en la Liga Nacional de Básquet de Argentina. Luego de 16 fechas, los verdes aparecen en la cima de la tabla de posiciones con 13 victorias y solo 3 derrotas. A ese récord llegaron tras imponerse a San Lorenzo 81 por 67 en la noche de este jueves en la cancha de socios fundadores, en lo que fue el último partido previsto en el calendario en este 2022. A domicilio, Mencía terminó el año con partido de notable actuación al sumar 17 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 13 recuperaciones y valoración de 23. Con esa labor ratificó una brillante temporada, en la que ha registrado más de 20 puntos en cinco juegos, mientras que con lo hecho en las horas más recientes se acumula cuatro salidas, donde ha superado los 15 cartones. Con doble dígitos también posee otros cuatro choques. De esa forma, en 13 de las 15 salidas se fue con 10 o más rayitas en el ataque. En esa labor, una de las jornadas con mejores números se resultó a la octava, cuando le marcó 25 rayitas a Instituto, aunque hubo revés para los de Comodoro Rivadavia por pizarra de 77-96. Con 25 unidades y 11 rebotes saldó el duelo contra Platense, mientras que a Formosa le cogió cinco rebotes y anotó 22. Igual cifra consiguió en el juego ante la Unión y 21 y 13 rebotes se le regaló a Átinas. Joan Quimencia quedó por debajo de los promedios habituales en las séptima y oncena fechas, en las que anotó seis y ocho cartones ante Independiente y Ferro, respectivamente. El quehacer del Espíritueno sin duda es que apuntará la buena temporada de los verdes, que iniciarán el 2023 con 29 unidades en la clasificación, donde después marchan Instituto con 28 y Obras con 27. En la delantera se incluyen además a las selecciones de Kimsa y Olímpico, que totalizan 24 y 23 puntos. De acuerdo con el reglamento del torneo, en cada duelo el vencedor saca dos unidades y una el derrotado. El buen torneo que va teniendo Mencilla y su club evidencia una gran regularidad, pues a la contienda del 2021-2022, los de Comodoro Rivadavia fueron segundos en la etapa regular con 26 triunfos y 12 derrotas. Por último les comento que el voleibolista Osniel Mergarejo iniciará el domingo la segunda vuelta de la Liga Italiana de Voleibol. En esa jornada se estará enfrentando al top bole cisterna club ante el cual debutó en Italia el día 2 de octubre. Con esta información cerramos nuestro momento en el noticiario En Marcha. Entonces gracias y como siempre tengan todos muy buenas tardes.